se tiene el acceso peatonal y vehicular el vehicular son coche es decir que son espacios que están techados esto no hay se ve la línea de trazo verdad el ingreso es vacío tiene el acceso principal a la vivienda que hace un living está la caja de escalera a planta alta pero no existe la planta alta y tenemos el espacio cocina comedor un paso que da un baño a un antebaño baño vestidor y dormitorio y por supuesto el fondo y bueno vamos de cómo se calcula como primera medida no hay que calcular nada lo que se hace es plantear un esquema de distribución cómo es eso cómo se va a distribuir la energía eléctrica hasta hay ningún cálculo digamos hay que hacer el diagrama no es cierto donde identificamos la parte las partes de la interacción para ello nosotros tenemos que saber en qué parte vamos a colocar los tableros eléctricos sí por ejemplo esta es la línea municipal esta es la línea municipal usted sabe que el medidor se coloca sobre la línea municipal que es lo que tengo cuatro columnas en realidad no son columnas son una cuestión de ladrillos no es cierto que se simulan la columna dice que está por ahí y se ubica el medidor y ya no más de dos metros primer tablero eléctrico según la cuestión conductiva que vemos acá el tablero podría estar por acá o por acá porque luego lo otro es vacío digamos no tengo esta herramienta qué hacemos y yo voy a plantear el primer tablero eléctrico acá en la cochera puede ir en la cochera claro que sí habíamos visto que sí lo único que tiene que pasar es que el tablero debe estar ubicado a más de un metro cuarenta respecto al nivel de piso no es cierto sí y bueno y a no más de dos metros está ubicado del medidor de energía ahora bien todas las bocas tanto de iluminación como de toma corriente que nosotros ubiquemos en cada ambiente local se van a tener que electrificar a través de un circuito no es cierto que las alimente podemos plantear una cosa que de esta tablero directamente vaya a las bocas o bien plantear un nuevo tablero eléctrico dentro de la vivienda en sí que se llama tablero seccional que a partir de ello recién se deriven las bocas digamos o los circuitos terminales que electrifican esas bocas es decir hasta acá tenemos las opciones no es cierto este circuito que uno de tableros se llama circuito seccional bien o sea tener el medidor un primer tablero eléctrico y derivar circuito y derivar circuitos o bien el medidor un primer tablero eléctrico y un segundo tablero eléctrico verdad usted elige la opción 2 y bueno podría ser yo también si parece bien entonces derivaríamos todo lo que pasa que pensando pensando el día de mañana si pensas del día de mañana y haces la planta de arriba te conviene tener un seccional planta baja y un seccional planta alta bueno pero lo que yo había elegido o el primer esquema también está bien guarda don lucas que no hay esquema es decir son criterios como funcional yo respeto lo que usted decide y vamos en ese sentido bien no está mal lo que yo digo ni lo que usted dice eso quiero decir se lo digo si por ahí aparece un colega le dice no eso está mal en realidad no existe el mal entonces que tengo para calcular tengo para calcular un circuito seccional y los circuitos terminales que van a vincular las bocas de iluminación y toma corriente que van a estar dentro de esta vivienda a pesar de esto y no hay o sí que van a estar dentro más la vivención